¡Suscríbete al canal! 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 Con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré ¿Qué nos dará? ¡Eso! Si me emborracho pa' olvidarte ni te olvido Es que en el fondo de mi copa te estoy viendo Y en el fondo de esa copa tú te burlas Con esa risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Copita vamos a decir saludcita Salucita compa Complázcale a su público Una de las canciones que llegan hasta el alma Pa' todos los doloridos se llama ¡Prenda del alma! Que haré lejos de ti Prenda de mi alma Sin verte, sin oírte, sin hablarte A cada instante intentaré por olvidarte Porque son imposibles nuestro amor ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¿Qué hay la boca, compadre mis matos? ¡Haciendo más viejos! ¡Te gustará! ¡Eso! Tal vez el cual destino nos condena Y bien de que me olvides Tengo miedo Mi corazón Mi corazón Me dice Ya no puedo No puedo No puedo Mis angustias Soportar ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufren del pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Para amanecer pisteando De las cuestiones que llegan En la voz del señor Rigorio Lara, mi padre Se llama Quisiera ser pajarillo Y dice Y de nueva cuenta De los Laras Quisiera ser pajarillo Para volar mal derecho Y juntar puños de azares Hacer mi nido en tu pecho Quisiera andar por las nubes Para bajarte un lucero Para ver si así comprendes Dueña de mi alma Cuánto te quiero Será imposible olvidarte Si te adoro Vida mía Las caricias que me hiciste Son mi consuelo Son mi alegría Quisiera estar en tu pecho Y saber por quién suspiras Saber lo que estás pensando Dueña de mi alma Cuando me miras Quisiera estar en tus brazos Para estarte acariciando Estrellarte entre mis brazos Toda la vida Seguirte amando Quisiera ser pajarillo Para volar mal derecho En tu pecho Y juntar puños de azares Hacer mi nido en tu pecho En el rancho Y solita Como si fuera venado Se canta Pino y arroyos Un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez El que nunca se ha dejado Le mataron a su padre En un rancho de la sierra Al asesino también Ya se lo tragó la tierra Cayó en manos de Miguel Quedó como coladera Su escuadra Su escuadra 45 Le gusta cargar fajada Muy quitado de la pena Sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán Con la tejana ladeada Tiene muchas amistades Con pobres y con dinero A los pobres los ayuda Con los ricos es sincero Con los valientes y es pleito Le gusta rajarse el cuero Le gusta el ganado bravo Que se sepa defender Siempre pelea pecho a pecho Sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes Más ruidos en Alcaer Le gusta escuchar corridos Cuando se halla de parranda Cuanto le gusta este rancho Le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez No cualesquiera lo ablanda Si yo les cuento todito Comprometo a don Miguel Pero si les aconsejo Mucho cuidado con él Astuto como un coyote Requego como un corcel El compadu complázcale a todo A su público Especialmente para todas las mujeres Aunque mal paguen ellas Se llama Baraja de Oro Paréntesis Baraja de Oro Paréntesis Música Yo voy a jugarme un albor con una baraja de oro Que si la gana ya estuvo y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya y la que vas a apostar No, ya después de perdido quieras volver a jugar Que se juegase malicia porque no les tienes miedo Esperando a su ata de oros aparece un caballero Les pensé mi buen amigo es que yo llegue primero Y vámonos hasta que amanezca con Abastacio Pérez De los Lara ¡Eso! Y el que no lo quiera creer que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer y hasta a la portamoneda A veces llega a su casa con la camisa de fuera Y ni modo del reclamo porque yo llegué a caballo Y estoy regando el rosal pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas pero yo soy de a caballo Y se juega sin malicia porque no les tienes miedo Esperando a su ata de oros aparece un caballero Dispense mi buen amigo es que yo llegue primero A ver compadu presentes al siguiente corrido que a lo personal me gusta mucho En la voz del viejón, de mi viejón con mucho cariño El corrido del señor Chalino Sánchez se llama El Coquillo, Castro y Chúpele Viejo Y de nuevo a Cuenta de los Lara ¡Eso! Con sabor a Sinaloa Es el corrido que hoy canto para brindarle homenaje Al joven Coquillo Castro Del rancho de los mezcales de Rombo a Dinaguato Porque Castro así se llama Y le dicen el Coquillo El mediano de estatura Travieso y muy aguerrido Cuando lo llaman a pleito Nunca se pone amarillo Cuántas veces ha peleado Ha tenido la razón Sus enemigos ya saben Que le sobra corazón Nomás le sacan la vuelta Piensan jugarle a traición Su gente siempre lo busca Porque sabe con certeza Que si lo buscan los pobres De ellos nunca se avergüenza Porque Jorge es gente humilde Nunca le saca la vuelta Lo acompaña su compadre Peñuñeris y apellida Y con orgullo lo dice Yo por usted doy la vida Usted me ha hecho favores De esos que nunca se olvidan El coquillo siempre dice Yo sé que quieren matarme Pero nomás se les duerme Dos o tres voy a llevarme Con esta cuarenta y cinco Yo voy a hacer respetarme Ya me despido de todos Ya terminé de cantarles Pa' que maten al coquillo Primero hay que traicionarle Pecho a pecho Yo lo dudo Las manos van a sudarle Por el amanecer Por el amanecer pisciano raza Pa' todos los doloridos Se lleva para ustedes Corazoncito Tirano A donde quiera que voy Me acuerdo de ti A donde quiera que voy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me dejé llorando Que tierra pisando está Que estrellas Que estrellas te alumbrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito Tirano A donde quiera que voy Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El sol sin luz nunca es sol El mar sin agua no es mal Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando está Que estrellas te alumbrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito Tirano Y de los corridos para todo Tierra Caliente con mucho cariño Para Michoacán Hermanos Mata Un, dos, tres, un, dos, tres Estado de Michoacán Ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos Y la gente quería ver Dos hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos Mata Los que allí estaban pendidos Los que allí estaban pendidos Se mataron entre sí El motivo afanería El motivo afanería Que Jorge le mató a Pedro En su rancho el potrarío Porque se metió a la milpa Jorge mató al animal Y Pedro le respondió Hermano, eso está muy mal Luego sacó su pistola Y le empezó a disparar Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me quitas la vida? No te importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un tiro en la frente Su madrecita lloraba Sin consola en el patio Por sus hijos adorados Que eran toda su ilusión Pero unos días después Diosito se la llamó Con mucho respeto para la familia Sánchez Y chúpele viejo por caso venimos Salucita y dice Tengo el alma enamorada Nomás de pensar y corazón De soñarme noche a noche Dueñido de tu amor Tengo el alma enamorada Nomás de pensar y corazón Tengo el alma enamorada De soñarme noche a noche De soñarme noche a noche Dueñido de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Muy enamorada Muy enamorada Si me das toda tu vida Yo te la doy también Dice 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 Que tu corazón Dice Y, Dice 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 Dódice Dice Dice El rancho del Vizcaíno y todita su comarca Las guardas preferidas del temible Telavacas A quien le ponía su mano Dejaba siempre su marca Raimundo Burgo su nombre Todo mundo le temía Venía por su mala fama Que todos le conocían Perseguido por la ley Pelavacas le desean Muy temprano comenzó Su carrera delituosa Se lleva una linda dama Y así comenzó la cosa Pa' todo el que vive recio Se encuentra lista una fosa En un carro gran marqués De barrigo vuelto a campos En un carro gran marqués De barrigo vuelto a campos Con sus guardaespaldas Que lo venían escoltando Cayeron en una trampa De grandes del contrabando Con puros cuernos de chivo Comenzaron a tirar Matando a tirar Matando a tirar Matando a río al instante Y a su guardia personal Queriendo a gente inocente Que cruzaba el boulevard Decían que había estado preso Por ser narcotraficante Y a los meses que salió Lo hallaron lleno de sangre Le habían cortado los brazos Por orden de un contrincante Muchas gracias mi gente Espero lo hayan disfrutado al máximo Este fue un especial al señor Chalino Sánchez De parte del Dara De parte del Dara